Ay, santísimo bien de la Itacaracia, la gente de la capital se dice, bueno, le dan a uno comida, el día entero le dan a uno comida, y uno el día entero con esta bandeja para irme para abajo, porque no se gana ahí la vida. En el campo uno medía a hoja y aquí en la capital ya cloaca. Y yo te la itacarabia. Y bueno, ahí está aquí en la capital ya lo intentaba, y yo está aquí, que yo está acá, mamá la tenis no me da na, no me da ti, no me da ta, no me da aquí para trabajar. La tibiributanda, la tibiributanda, la tibiributanda, la tibiributanda, no está aquí, que yo está acá, mamá la tenis no me da na, no me da ti, no me da ta, no te da tiempo para trabajar. La tibiributanda, la tibiributanda, la tibiributanda. Ay, pero qué bueno es tener una nueva cachifa como Yella, perfecto. Y me da más tiempo para yo chatear. Yella, Yella, Yella. La pastilla de la doña, por favor, es límida. Ay, Dios mío. Ay, pero yo tengo una felicidad. Ay, Dios mío, yo estoy encantada de la vida. Porque ya no tengo que hacer nada aquí. Yella hace todo, todo. Y la doña que le cuenta, se va, es nada. Aquí estoy, llego a Yella, de París, con mi airoso caminar. Tengo unas manos, tengo un pizarro. Jairoso, gutoso, garboso y lleno de sal. Ay, Dios mío. ¡Toña! Yo terminé todo mi oficio, doña. Así es que tú te pasas todo el día. Todo el día. No haces absolutamente nada. Tú le dejas todos los quehaceres a esa pobre muchacha. Por favor, haz algo. Ayuda a esa niña, a esa infeliz, ayúdala a algo. Todos mis oficios están hechos. Yo hice todos mis oficios. Tú no puedes pasarte todo el día bailando de allá para acá y de aquí para allá. Por favor, tráeme la pancilla, por favor, que eres tan amable. Tránsito. Espero que, por favor, recuerden que mi abuela, mi de mañana, presta un poquito más de función. Sirve un poquito más. Espero que no se te olvide. Y cualquier abuela, por favor, mi pancilla, la repito ya. ¡Papá! 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 Hola Pase, papá, voy Pase ¿Y tú quién eres? Hola Yo soy ella La campesina del campo La campesina de vacibierta de aquí Y mi nieta Lourdes Santísimo Pero esta casa está llena de tela de araña Es que aquí no hacen oficio No hay nadie a cenar en esta casa Esto está lleno de sucia Todo aquí está sucia No hay nadie a cenar en esta casa No hay nadie a cenar en esta casa Mira, dile a los ingüipios de tránsito que me traiga un cafecito. ¡Alto! Esto aún no termina, señores. Hola, ¿cómo están todas mi gente linda, bellas y hermosas? ¿Cómo están todos? Quiero darle un beso grandote a todos mis hermosos suscriptores. Bueno, señores, tenemos para anunciarle a ustedes que ya somos, ya somos mil y pico de suscriptores. Suscriptores, ya tenemos, estamos súper felices agradeciéndole a todos ustedes que siempre nos están apoyando, están esperando nuestro video. Esa es hermosa serie de Yella, La Cachifa y todo es el elenco. Bueno, le tenemos cosita nueva hoy, tienen que verlo. Bueno, señores, miren, muchísimas gracias, muchísimas gracias por que siempre nos han apoyado. Quiero que sepan que estaremos mejorando constantemente y seguiremos subiendo muchísimos videos. Trataremos de que los videos son un poquito más largos y mejores. También, esas personas que todavía no sean suscriptores, que lo hagan, porque no se van a arrepentir. Mira qué hermoso, me queda mi corte. Preciosa, ¿verdad? Ya que siempre está hermosa. Súper linda, gracias. Bueno, hoy entrenamos la serie de nuestra nuevo integrante, la abuela de Doña Lourdes. De hoy se integró a esta serie, hoy llegó a casa, ustedes tienen que verlo, por favor. Espero que le encante, que le guste, que dejen su comentario y espero que le agrade todo. Si les gustó este video, ya ustedes saben, se suscriben, compartan, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima. Próxima. Bye. Próxima.